¡Vamos a ver quién se lleva el botín! Porque en una fase de grupos cada punto vale su peso en Percebes y no creo que ninguno de los dos equipos salga a verlas. ¡Vamos a ver quién se lleva el botín! ¡Vamos a ver, Paco! ¿Qué te parece que este equipo va a plantear un partido presionando arriba al equipo rival? Pues es un arma de doble filo, Manolo. La presión en todo el campo desgasta mucho a los jugadores. Puedes robar, pero también puedes agotarlos. ¡Vamos a ver, Paco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Paco! ¡Vamos a ver! Saca Guerrero al córner. La intenta sacar, pero sigue el peligro. El defensa sale con el balón, pero aún no se ha quitado la situación comprometida encima. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? En este encuentro podría ser decisivo. Manolo está viendo puerta con facilidad, como se ha visto en los últimos tres partidos en los que ha marcado tres goles en total. Salió, salió. Error forzado por el defensa. Recupera al Chelsea. El Chelsea es el que la mueve una y otra vez. Es el Joao Félix. ¡Oh, qué lindo que pueden romper las tablas! Directo a la madera y el balón busca dueño. El Torbún regala la pelota. Fijer. Se queda con la pelota. Buena acción defensiva. ¡Oh, qué lindo que pueden romper las tablas! ¡Oh, qué lindo que pueden romper las tablas! ¡Oh, qué lindo que pueden romper las tablas! ¡Es el Joao Félix! ¡Fijer la controla! ¡Joao Félix! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Toma en ventaja por primera vez con este gol! ¡Madre mía, en el banquillo están que echan humo! ¡Menuda forma de defender! ¡Qué pasividad! ¡Qué desgana! ¡Qué falta de contundencia! ¡Esto es impropio de futbolistas de élite! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va a 1-0, señoras y señores! ¡En recant! ¡En recant! ¡Está merodeando el área rival en busca de hueco! ¡La recuperan el área! ¡Síllech! ¡Buen trabajo defensivo! ¡Menudo peligro llevaba ese pase de tiralínea! ¡Se acabó el tiempo reglamentario! ¿Cuánto más se va a jugar? ¡Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito! ¡Gracias, Antoñito! ¡Concluye la primera mitad! ¡Se acabó el descanso y vuelve a rodar el balón en este partido de la primera jornada de la Champions! ¡El Chelsea es el que la mueve una y otra vez! ¡Ola corta bobera gol! ¡Julian Brandt! ¡Guerreiro! ¡Sebastián Haller! ¡Se la quita limpiamente! ¡Haber! ¡Control de balón de Haber! ¡Es el Joe Félix! ¡Gran momento para recuperar! ¡Entramos en la última media hora del encuentro! ¡Gracias! ¡Juárez Félix! ¡Ahí está Sterling con el balón en campo rival! ¡Haber! ¡Pelota para Haber! ¡Sterling! ¡Que viene el Chicharro! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Nuevo gol del Chelsea facilita las cosas para el hombros! ¡Aquí nos pasan otra vez el gol! ¡Han mareado a los rivales con esos pases! ¡Y la definición no era fácil, eh! ¡Ha tenido que deshacerse de la presión rival! ¡Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco! ¡La bola vuelve a rodar y aventajan ya! ¡Por 2 a 0! ¡Quiere llevarse el esférico! ¡Marco Roy! ¡A continuación Belligan! ¡Se lo está pensando demasiado! ¡Nada de nada los rivales recuperan la posesión! ¡Últimos 15 minutos del tiempo reglamentario! ¡Se acerca peligrosamente! ¡La jugadora buena y podía haber sido peligrosa! ¡Pero se anticipó muy bien! ¡Y se acabó con el peligro! ¡El rival no puede con él! ¡Este tío ha estado previdencial y recupera la pelota! ¡Como lo ves Antonio este cambio táctico! ¡Ambos entrenadores! ¿Qué pasa? ¿Se hablan por teléfono? ¿Por móvil? ¡Los dos han decidido reforzar a sus equipos con jugadores de refresco! ¡Gracias Antonio! ¡Sillet! ¡Paco parece que les han dado cuerda! ¡Se acaba el partido! ¡Pero estos del Chelsea quieren meter todavía más goles! ¡Con esfuerzo más y el partido es suyo! ¡Creo que se merecen esta victoria! ¡Han estado a un muy buen nivel durante todo el encuentro! ¡Y estos dos goles de ventaja demuestran su superioridad! ¡Se precipitó y es fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡No me engañes Antonio! ¡Cuánto queda! ¡Un par de minutitos! A unos les parecerá mucho y a otros muy poco. ¡Fuera de Antonio! Pulivali aparece y corta el centro. ¡El árbitro pita al final! ¡Y los tres primeros puntos son para el Chelsea en este debut de la Champions! Este era su inicio soñado. La verdad es que han sabido controlar los nervios desde el primer día y han dejado claro que van muy en serio en la Champions. Buena estación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti Paco. Le pongo buena nota Manolo. Ha hecho lo que se le pedía. Ayudar al equipo hasta con un golito. Nada más y nada menos. Par Lucero ¿Qué te dice Paco, Paco, Paco ¡Fuera de Taco, Paco